La revolución hace 14 años, ¡venga, nos aplastamos! ¡Cúmbrense! La revolución hace 14 años, ¡venga, nos aplastamos! ¡Venga, nos aplastamos! La revolución hace 14 años, ¡venga, nos aplastamos! La revolución hace 14 años, ¡venga, nos aplastamos! La revolución hace 14 años, ¡venga, nos aplastamos! ¡Venga, nos aplastamos! La revolución hace 14 años, 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 ¡venga, nos aplastamos! ¡Venga, nos aplastamos! nos destacamos los 500 aniversarios ya con la potencia musical muchas gracias a los mexicanos de la sombrilla la gente que viene llegando